Para ti, madre, Inesita, gracias por alegrarnos la vida, que Dios te lo pague. Odeleciendo a mi corazón y haciendo caso a mi alma, llegué a tu tierra con la ilusión de contagiarme con esa magia. Y ahí al abrir un acordeón y el repique sutil de una caja, una guacharaca y una voz que hace que olvide penas del alma. Hay un encanto que aquí se siente, de repente no puedo explicar, cuando se entona un paseo, un merengue, a mi me dan ganas de cantar. Y me acuerdo de viejos amores y momentos de felicidad. Tierra de acordeoneros que hablan con el sol, que regalan la luna al cantar su canción. Soy de tierras lejanas, pero amo tu folclor. Hoy te traigo estos versos, con todo el corazón, llenos del sentimiento, propios de mi región. Y melodías que el tiempo, un día me inspiró. Y aunque en tu tierra me digan cachaco, con mi canción te quiero homenajear. De corazón me siento vallenado, tu folclor es insignia nacional. Por eso yo me vine para el valle, que en esta tierra buscan tu alegría. El valle es esa estrella que ilumina, el arte musical cambia en mi vida. Y esto se cuenta, con sentimiento, ay hombre. Yo me atrevo a regalar la luna, y hasta puedo hablar con ti. Con el sol, te hago versos a tus mujeres, y construyo castillos de amor. Te canto a tu río de aguas frescas, y a tu gente amable también. Te canto del trupeal en la sierra, tu hermoso valle y tu amanecer. Hay un encanto que aquí se siente, de repente no puedo explicar. Cuando se entona un paseo, un merengue, a mí me dan ganas de cantar. Y en mi acuerdo de viejos amores, y momentos de felicidad. Cuando hay bellas mujeres, más buena es la parranda. Canto lo que ellas quieren, ellas son las que mandan. Canto de Leandro Díaz, canto de Miriamito. Canto canciones mías, de Alejo y de Calixto. Los versos de Escalona, de Gustavo Gutiérrez. Y esas canciones viejas, de Pocho y de Diomedes. Por eso yo me vine para el valle, llegué a esta tierra buscando alegría. El valle es esa estrella que ilumina, el arte musical también me brilla. Y aunque en mi tierra me digan callajo, con mi canción te quiero homenajear. De corazón me siento vallenado, tu folclore sin sitia nacional. De corazón me siento vallenado, tu folclore sin sitia nacional.